Regresar a Liceo ya a una producción escenificada y además una producción con público es sumamente emocionante. El volver a estar en esta línea de depresión de trabajo es con lo que estoy trabajando hoy día. Me gusta trabajar en equipo, eso es una constante. A mí me gusta mucho trabajar en equipo y respeto mucho el trabajo de los directores de escena. Y me encanta, me encanta esta posibilidad de colaboración, de estar cómodos, de sentirnos a gusto, de trabajar en este ambiente de respeto mutuo. El papel de Edgardo es sin duda un reto siempre, porque dentro de toda esta parte que todavía corresponde al belcanto también ya hay una idea mucho más consistente de, no puedo decir verismo porque no lo es, pero que ya abre la puerta hacia esa parte. Toda su línea vocal siempre va a ser demandante en extremo, siempre va a significar un reto importante el abordar un personaje como Edgardo. Yo creo que Luchía de la Mermur, y al menos en el trato que se le está dando aquí en el Liceo, habla del sometimiento de la voluntad de la mujer. Y es un tema que desgraciadamente hoy, en nuestra actualidad, no se ha terminado de superar. Y es tan actual como lo pudo haber sido en aquel tiempo, y mucho más en aquel tiempo. A todos los que tengan la oportunidad de venir a ver Luchía de la Mermur aquí al Teatro Liceo, los estaremos esperando. Gracias. ¡Gracias!